¡Hola Pokébames! Hace poco llegaron a nuestras casas Pokémon Sol y Luna, ahora hoy día muchos ya conocemos su historia, pero detrás de esta hay muchos secretos ocultos que pueden tener que ver o no con la historia, referencias a otras generaciones o mecánicas de juego distintas, e incluso posibilidades de futuro sobre los juegos. Una de las mecánicas y la más conocida es el sistema SOS, con el cual podemos hacer cadenas de Pokémon que pedirán auxilio a otros Pokémon, pudiendo estos ser más poderosos o raros, tal como los Sinis. Y de esto vamos a hablar hoy aquí, y aunque el sistema SOS tendrá mucha importancia en el vídeo, no será lo único que participe en él. Añado antes de empezar que no tienen por qué ser los más difíciles de capturar o de encontrar, ya que no conozco la forma de obtención de cada uno de los Pokémon, Pero sí que será un grupo de Pokémon en los que su obtención en su forma variocolor es bastante complicada o tediosa, sin contar con la crianza y el método Masuda, que facilita por igual la obtención de Sinis a todos los Pokémon que pueden dejar huevo. Sin más demora, empezamos con lo que os trae aquí. Número 5. Rowlet, Liden y Poplio. Uno de los Pokémon más complicados de obtener en su forma variocolor, y el único puesto que veremos en este top, en el que el sistema SOS no interviene. Siempre ha sido una hazaña conseguir al iniciar en su forma Shiny, ya que las posibilidades son bastante bajas, pero en esta generación es algo más tedioso si cabe, ya que para tratar de conseguirlo no puedes guardar justo antes de escogerlo. Deberás obligatoriamente guardar en el puente derrumbado, antes de ir con Lilia a Pueblo Lili, ya que después solo hay escena tras escena hasta poder elegir a tu inicial. Y como cuando salen de su Pokémon no puedes ver si son Sinis o no, tu única forma de saberlos es escoger y esperar a que te pregunten si prefieres o no ponerle un mote. Si en ese pequeño sprite no ves que sea distinto, te tocará reiniciar y comerte una tras otra, todas las escenas que ya has visto. No son los Pokémon más complicados, ya que las posibilidades no varían de un intento a otro, pero sí que se hace más canchino que en los juegos anteriores. Si deseáis uno de estos, os deseo toda la suerte del mundo, ya que es el único factor que influye en ello. Número 4. Mimikyu. Si es cierto que su ratio de aparición es del 5%, que lo comparte con muchos otros Pokémon raros tales como pueden ser Passimian y Oranguru, Mimikyu tiene una dificultad añadida al momento de querer atraparlo en su forma Shiny mediante SOS. Si no contamos con su tipo fantasma, el cual ya de por sí no le afecta al falso tortazo, el cual es evitable con un Pangoro con habilidad oculta intrépido, tenemos que afrontar también la habilidad de disfraz de Mimikyu, el cual nos obligará a utilizar el doble de BB, algo totalmente necesario en las cadenas que no podemos desperdiciar. Así que a quien se anime a buscar un Mimikyu Shiny, más le vale tener varios Pangoro con intrépido, y los movimientos Surf, Terratemblor, Falso Tortazo y un cuarto movimiento de un solo objetivo, con muchos puntos de poder. Número 3. Pokémon de diferente especie. Si es cierto que Pokémon de última fase evolutiva pueden surgir en ciertas cadenas, como los Yarados para los Magikarp, los Wailord para los Wildmen y los Salemens para los Vagon, hay Pokémon que surgen en cadena que no tienen nada que ver con el Pokémon original, o al menos eso lo parece, ya que si vamos a por Q1 es posible que nos salga un Kangaskhan, que hace un guiño a esa historia que dice que Q1 es un huérfano de este Pokémon, pero se consideran de una especie distinta, ya que si acabamos con el Q1, Kangaskhan no llamará a ningún Pokémon más. Lo mismo pasa con Chansey al enfrentar a Riolu, y con muchos más puede suceder, como estos Pokémon por sí solos no salen salvajes, la única forma de obtenerlos en este sistema, es que cuando llamen aliados, te surja justamente ese Pokémon de otra especie, y además que te saliese variocolor, lo que suma un nivel de dificultad en comparación a otros. Número 2. Pokémon enemigos. Si bien en el anterior puesto añadía dificultad por ser de diferente especie, estos Pokémon además de ser de diferente especie, son enemigos, y esto quiere decir que se atacan entre ellos. En este puesto pongo como ejemplo a Mariani y a Córsola, seguramente hay algún otro más, pero de momento lo desconozco, así que quedémonos con estos. A Mariani se le considera enemigo de Córsola, porque le gusta alimentarse de su coral, por ello es que los gritos de auxilio de Córsola en ocasiones pueden atraerles, ya que a estos les interesa cazarlos, lo que puede complicar aún más la obtención de uno de estos dos Pokémon en su forma Shiny, ya que estarás obligado a acabar con uno de ellos siempre que salga, o podrían debilitar a tu preciado Shiny. Una putada si realmente lo quieres, pero ánimo, que se puede. Y número 1. Wimpod. Este Pokémon no depende de ratios de aparición, ya que solo aparece en un lugar, y necesita extenderle una trampa para poder enfrentarle, y si logras enfrentarle a él, solo tendrás a S hasta que cambies de mapa si es que lo derrotas, capturas o huyes. Si esto no está complicado como suena, Silu es su habilidad. Desconozco si este Pokémon es capaz de pedir auxilio, pero si lo hace, sin duda será el más complicado, y esto es así por su habilidad. Este Pokémon no se puede conseguir mediante falsos tortazos, como todos los demás, ya que si le bajas su HP al 50% o menos, este huirá sin mirar atrás. No sé si es posible retenerlo mediante mal de ojo y similares, si queréis probarlo, hacedlo, pero ya se pondrá gastar un PP extra con cada cadena que queráis hacer. Lo cual, si queréis evitar buscarlo, Ralts puede aprender mal de ojo, y Galane puede aprender falso tortazo. En caso de que esto no funcione, la alternativa son trampas de campo como trampas rocas y púas, pero no púas tóxicas, ya que esto hará un mínimo de daño a los Wimpop que entren y ayudará a que los futuros Wimpop piden auxilio, ya que no los podremos debilitar más que eso. Es bastante delicadito este Pokémon. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, indícalo con un gran me gusta, y si eres nuevo, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Dicho esto, me despido. ¡Alola, Pokébamers! ¡Gracias!